¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a preparar unas empanadillas de hojaldre. Ya veréis que es muy muy fácil. La receta del hojaldre sin gluten ya sabéis que la tenemos en el canal por si lo queréis hacer. Y bueno comentaros, yo he estado haciendo un poquito más de hojaldre y entonces he preparado con un cortador como este, he preparado varias obleas. Tengo 8 exactamente si queréis hacer más, hacéis más. Eso ya dependiendo de la cantidad de hojaldre que tengáis. Yo para trabajar con ello, una vez que lo saco de la nevera y demás para que sea más manejable y no se nos rompa, porque ya sabéis que las masas sin gluten son más delicadas, siempre las enharino un poquito. Podéis ver que las tengo siempre con un poquito de harina porque me resulta mucho más fácil luego manejarlas. Entonces yo las voy a hacer unas con jamón york y mozzarella y otras de bonito con tomate. El relleno ya lo dejo a vuestro gusto. Simplemente os voy a enseñar cómo las hago yo. Vamos a ir directamente a prepararlas y así lo veis. Bueno lo primero de todo comentaros que ya tengo el horno precalentado a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Y la preparación muy sencilla, una vez que ya tengáis el hojaldre, porque para no alargaros demasiado los vídeos prefería ya tener directamente las obleas hechas. Ya sabéis que no me gustan los vídeos extremadamente largos, así que todo lo que sea hacerlo más ligero, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, una vez que tengáis ya cortado, añadís más o menos hacia el centro esta cantidad, por ejemplo. Mucho más no, porque si no, se nos saldría todo por el borde. Hay que intentar que todo este borde se quede libre para cerrarlo. Ahora lo cerraríamos y yo con un tenedor lo sello. Vais apretándolo y listo. De todas formas, tengo pensado hacer otra receta con otra masa, para que veáis también cómo se haría con otro tipo de masa. Y esto lo voy a colocar, que tengo por aquí, la bandeja de horno, así que lo vamos colocando. Y luego las vamos a pintar de huevo. No os he enseñado el huevo, pero vamos a utilizar un huevo para pintar. Y simplemente es el mismo procedimiento para todo. Ya veis que es muy sencillo. Así que voy a ir rellenando y para no alargaros el vídeo os lo corto aquí. Y cuando tenga todas rellenas, seguimos. Bueno, os quiero enseñar cómo hago las de jamón. Yo primero siempre he hecho un poquito de la mozzarella. Añadís el jamón. No os he puesto cantidades, porque esto ya va según el gusto de cada uno. Entonces, dependiendo de lo que os guste, lo rellenáis así a vuestra manera. Por eso no os he puesto cantidades. El relleno ya lo dejo a vuestra elección. Y el procedimiento ya veis que sería el mismo. Una vez lo tenemos relleno, pues sellamos con un tenedor y listo. Bueno, en caso de que no queráis hacer el hojaldre sin gluten, si no lo queréis hacer, ya sabéis que venden hojaldre en láminas. Así que lo tenéis sencillito, si no queréis elaborarlo vosotras, porque ya sabéis que el hojaldre la verdad que es bastante trabajoso, lleva tiempo, mucha doblez. Entonces, bueno, si queréis algo rápido, podéis comprar esas planchas que vienen ya hechas y mucho más rápido. Luego simplemente sería cortarlas en redondo. Y si lo hacéis, ya sabéis recordar, echarles harina para poder trabajar mejor con ellas, porque si no, se os rompen mucho más fácilmente. Bueno, ya veis que con este, el procedimiento es exactamente el mismo. Bueno, ya las tengo listas. Mirad, si os fijáis, por ejemplo, en esta de aquí, yo me he pasado rellenando y se me ha salido parte. Así que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de rellenar, porque si no, se nos va saliendo. Ahora tengo un huevo batido y simplemente los vamos a pincelar. Ya tengo el horno listo a 180 grados, ya alcanzo la temperatura, así que está ya listo para meter las empanadillas dentro. Simplemente las pintamos todas. Ya veis que es muy, muy sencillo. Lo único que nos da trabajo en sí es hacer el hojaldre sin gluten. Realmente es lo único trabajoso. Pero bueno, como os comentaba antes, si ya tenéis hojaldre comprado o lo tenéis ya guardado, o si hacéis como yo, que hago bastante cantidad y congeláis o lo guardáis en la nevera, pues os resulta más fácil. Yo es lo que os recomiendo. Si vais a hacer hojaldre sin gluten, os recomiendo hacer bastante cantidad y luego tenerlo en el congelador y ir sacando a medida que vais a ir haciendo cosillas, porque realmente es lo que da trabajo. Entonces si ya lo tenéis listo, mucho mejor. Luego ya vais sacando poquito a poco a medida que vais utilizándolo y es más fácil. Lo que podéis hacer, bueno, es lo que hago yo, por ejemplo, cuando hago hojaldre, lo divido. Divido varias bolas para no tener luego que descongelarlo todo, porque si lo descongeláis todo tendríais que utilizarlo. Entonces yo siempre hago varias bolas de diferentes tamaños, según lo que tenga en mente hacer. Y después pues ya voy descongelando las bolitas y ya voy trabajando sobre ellas. Es una idea, ¿eh? Luego ya cada uno, como siempre, que lo haga a su manera. Yo os explico cómo lo hago yo, para que tengáis más o menos una idea de cómo se puede hacer. Bueno, pues esto lo tendríamos listo. Así que me lo voy a llevar al horno. Como os comenté, lo tengo a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Lo vamos a tener horneando, vamos a ir observándolo, porque ya sabéis que cada horno funciona de una manera diferente. Y cuando veamos que ya está doradito, lo sacamos. Así que no os voy a decir ahora mismo tiempo, os diré el tiempo que lo he tenido y para que os orientéis un poquito. Pero en principio vamos a ir viendo, ¿vale? Me las llevo al horno. Bueno, las acabo de sacar del horno, así que aquí las tenéis. Ya veis que se queda en un tono doradito, tampoco demasiado. Pero bueno, eso ya al gusto de cada uno. Si las queréis tener más hechas, lo dejéis más tiempo. Lo he tenido exactamente 30 minutos. Fui poniendo el temporizador de 10 en 10 minutos para ir observándolo. Y al final 30 minutitos. Así que nada, ahora las voy a dejar que se enfríen. Y luego toca comer. Ya veis que es muy sencillo de hacer, ¿eh? Son muy fáciles. Podéis hacer el relleno que más os guste. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros a mi canal, darme un like, compartir mis vídeos. Ya sabéis que hacemos sorteos en el canal, así que estar pendientes. Todavía estamos de sorteo ahora. Así que os animo a que participéis cada vez que tengamos un sorteo. Tenemos grupo de Facebook, así que también os animo a que os unáis a él. Y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo dejáis en un mensajito aquí abajo. Si queréis algún producto de Cicotec, os dejo el enlace también en la descripción del vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!